Y es que ando, cazando, asando, con este flow matando, ando con la chicha botando, osando, comenzando y terminando de hacer con ustedes caldo De cacería ando y no se ría, o lo voy matando, pues no se fía, mi lírica ni mi flow como solía, pues ya no lo hago como antes lo hacía Ahora los masacro después de quedarme con sus tías, pues dime si sentías, te dolía, dime si sufrías, a tu madre te lo decía Pues tu no eres ningún ángel o arcángel, mucho menos energía, pues solo por eso te conocía DJ de Sam, de Sam, de Sam Ya, ya, tú sabes, re, re, que yo no puedo contigo, aquí está mi amigo, o si no, te reviento el ombligo y sigo con lo que siempre digo, mijo Ya yo estoy a otro nivel, la tienda usa 7, a él, a 10, a cerca, 10, le manuel, comenzate más 10 Y eso que apenas es el preview, uh, dándole duro por el ui, que te está matando a que estudia más mal como Red Skool Por cierto, esa rima no me sona Yo se lo a la mierda y puras pendea Eso es cierto, deja de cantar Y mejor, mijito, póngase a estudiar Que unas buenas clases va a necesitar Yeah, vaya a fuego, bro Esto es a fuego, dale cabrón Que en esto yo no juego O el del palau, que con esto yo no creo Hijo de Tego, ¿de qué? Hijo de Tego, pesejo Ya yo estoy a otro nivel La tienda rosas, Giel, Gael, Gael Yandel, Gael, Emanuel Con esta tema de Ya yo estoy a otro nivel Esperando que a ti, Gael Pasando por donde estuvo Gael y rebasando a tus panas Gael, así que Calla, Emanuel Yo no necesito del jetzón o del calzón Por cierto, salud, pa' este lanjón Le hago llegar en esta canción Directamente pa'l panción Ganaima no trae na' y aún así se atreve a tirar Está haciendo el arma y aún así se atreve a roncar Y a él ni se diga al igual que Skullbar Y es por eso que tu combo se va a desmoronar Con este flow que no puedo controlar Así que mejor atiéndelo Que ya no estoy pa' ti verlo Pisoteándote en lo último Siéntelo Créelo Una magna tiraera Wow Imagínatelo Esto fue mi respuesta Ya yo sé que tu flow apesta Mala mía si te dolió Pide la ayuda a Gael Quien fue el que te lo mamó Desde antes que aquel El Skullbar Que en tu cara se corría Emanuel, Gabriel, Saquiel O como quiera que te llames We No fuimos a fuego Y no me ronques de combo ni de imperio Que tu corillo entero fue bautizado por mí Yo fui quien les dio su tarjeta de presentación Gracias a mí son lo que son Son algo pa' ti Así que no me jodas de que me la zumbó De que me mató De que me tumbó Mala mía si eso te dolió Pero la verdad duele Porque ya lo oyó Y este era mi hito Wow La sintió Eso fue mi preview Right to Mala mía si te lo digo Cool Pero yo fui quien te mató Cool Pero A fuego Con el regulero Te metiste con el pistolero Quien te partió y rompió el agujero Y te cerceno Te tiro certero Entero Te mutilo Y te mato con el carnicero Pero pa' que duela más Te entierro El cebollero Es más Ahí te va el mantequillero A fuego Como en películas El taquillero Ya que tú eres la ceniza De mi cenicero Fui yo quien los bautizó Gracias a mí Son algo Es más Yo fui quien les dio su identidad Tírense Que el cráneo Está de vuelta Y no me tires Con ese mismo flow pasado Que ya no estoy pa' ti 044-861-1088-971 Pa' que llames Yo te puedo ayudar a salir de tu agujero ¿Quieres letra? Yo tengo mucha Que no sé si tendré la vida suficiente Pa' poderlas grabar todas Eso es así Yo soy real Y tú no lo eres Dragón Y mera Llama pa' ponerte otro nombre Que el de Sarkiel Ya yo lo vi en Youtube Y era de un tipo rockero Es más Cuando te conectes En el messenger Te voy a pasar el link ¿Oíste? El link También tengo una buena Y larga lista De nombres Por si te interesa Cambiárselo a tu combo Ya que el mío Bueno Es el verdadero Imperio del blog Dale telezoombe Otra más De parte del red Tirando a tu merced Mala mía Te tendrás que irme Ya que esta va entera Pa' usted Dale accesa pa' mi web Dale accesa pa' mi web Web Dale escríbeme www.musica.mp3 Diabonar Redcore Y dale check Pa' que me entienda Enter Y ve Loco Mira lo que es Una tirada fuerte pa' usted pressing R-E-D-S-K-U-L-L Y esta baja pa' tu pinbergue Manamia si te duele, wow, pero que mal huele, tu globo apesta a C U L, oh, tranquilo apaga tu PC, y mejor vea su tele, tremendo pelele, eh, tremendo pelele, pa no decir pente, R E D S K U L, ya tu sabes, el de la R y la S, R E D S K U L, ya tu sabes, el de la R y la S, R E D S K U L, ya tu sabes, el de la R y la S, R E D S K U L, oh, my mistake is, I hurt you man, R E D S K U L, oh, my mistake is, I kill you man, R E D S K U L, oh, my mistake is, I kill you man, Ya, 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 parale ahí, que lo matamos, oye, eres nada, y te juntas con más de esa nada, con Poison Records, Arsenal Records y Carso, entonces no sé si haya ley de la física que explique tal adición de nada más nada, jajaja, Mala mía, pero investigaré, tal vez dirá que ese fenómeno físico de nada más nada significa se adquiere con todo su combo, jajaja, dile Gabri, este chamaquito aún no es mayor de edad y ya le mete cabrón, wow, simplemente un buen junte y un gran preview, esta es la última que te tiro cabrón, R E D S K U L, R E 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 S